El Cachorro Ni Sevilla ni Tiana, el Cachorro nunca ha visto, ni Sevilla ni Tiana, solo ha visto los balcones y las tejas de la cava, y las tejas de la cava, solo ve a los ajeteros y las blancas espadañas, él no ha visto nunca el río ni el barrio de sus entrañas. Porque mira el cielo azul de esta tierra mariana que busca en su cara la luz, malas fungas las gitanas y te cavara en la cruz. El Cachorro Volando entre las campanas de esa torre tan flamenca que corona un girardito, el Cachorro nunca ha visto, el barrio del baratillo. Porque mira el cielo azul de esta tierra mariana que busca en su cara la luz, malas fungas las gitanas y te cavara en la cruz. Que arte tuvo en sus manos quien esculpió tu figura, que martinete de gubia, que soleada de hechura, que seguiría tus ojos, que tiento con más dulzura, el de tu boca expirando son y que eres de amargura, en tu mimbre canastero y en tu cuerpo la tortura de redimir por nosotros mirando siempre a la luna. El Cachorro 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 Nazarenos, costaleros y triáneros de cacha Porque mira el cielo azul de esta tierra mariana Que busca en su cara la luz Para puña la gitana a quien te grabara en la cruz Gracias por ver el video Gracias